La fuerte pelea entre Julieta y en Gran Hermano, está re. Gran Hermano se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. Y es que. Todos están atentos con lo que ocurre dentro y fuera de la casa más famosa del mundo. De hecho, durante las últimas horas se desató una gran polémica con los participantes. Todo se dio cuando Julieta se cruzó con nada más ni nada menos que Alfa. Los participantes mantenían una gran relación. Pero a medida que pasa el tiempo, los lazos se van cortando y aparecen nuevas alianzas para permanecer el mayor tiempo posible en la casa. Todo se dio cuando la joven bailarina le contó a Daniela el mal momento que vivió con Alfa. Julieta cansada de las actitudes de Walter, decidió ir a contarle a sus compañeras todo lo que hizo que logró endurecerla en cuestión de minutos antes de la pelea con Romina. Para mí el papel decía que no se puede estar en la puerta del descanso y le digo eso a Alfa y me responde, no empeces a inventar. Está reatacado. Sí, me dijo, no empeces a inventar. No estoy inventando, le respondí. Comenzó Julieta totalmente indignada. Eso no fue todo porque decidió contarle a Romina lo que le pasó y le contó detalles del pésimo momento que vivió con Alfa y Daniela. Está reatacado. Con Dani decimos queremos comer y nos dice, no, no coman.